Un primer encuentro de análisis de seguridad se realizó desde la Secretaría de Gobierno presentando un balance en convivencia ciudadana de lo registrado en los últimos días del año inmediatamente anterior. Un balance que sigue siendo considerado positivo. Se generaron ciertos casos, pero igual estamos en reducción. Quiere decir que la tarea que se han hecho desde las autoridades se está cumpliendo y vamos a continuar con este plan de intervención. Finalizaremos después de la fiesta de Reyes, entregaremos ya un balance consolidado de todos estos temas que a todos nos interesa conocer. La Secretaría de Gobierno dijo que en el tema de los delitos, hurtos y violencia intrafamiliar se evidencia una reducción con relación al año 2017 y se destaca que no se registró fleteo en el mes de diciembre gracias a la tarea articulada de las autoridades y de la denuncia ciudadana. En lo que fue para el 2018 tenemos reducción en todos los delitos. Se nos mantiene la cifra de homicidios que fue igual a la del año 2017. Sin embargo, seguimos trabajando en esa tarea porque tenemos reducción en los delitos, tenemos reducción en los hurtos, tenemos reducción en violencia intrafamiliar. Importante resaltar la tarea que vienen haciendo las autoridades toda vez que terminamos un año 2018 con reducción en los delitos. Se nos sigue manteniendo el tema del homicidio por temas de microtráfico y por otros hechos en el cual la cifra sigue siendo igual. En operativos realizados en el 2018, las autoridades registraron un reporte de 193 casos entre riñas y lesiones, nueve casos menos que en el 2017. Se realizaron dos capturas por el porte ilegal de armas de fuego y por lesiones personales y se generaron 14 comparendos de policía de la Ley 1801. Por su parte, el Cuerpo Motorizado de Tránsito también presentó un balance positivo en el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2018 y el 1 de enero de 2019. Pues logramos disminuir en el final de año esta cantidad de accidentes y de muertos, ¿cierto? Porque la finalidad respecto a la movilidad nuestra es disminuir la cantidad de personas muertas por accidente y este año lo logramos. Un balance muy positivo, vuelvo y insisto, y es un agradecimiento a la comunidad que nos apoyó con estos planes. Además de lo anterior, la Secretaría de Gobierno señaló que a la fecha ningún lugar en la ciudad y ninguna persona está autorizada para la venta, distribución o almacenamiento de pólvora, ya que los permisos autorizados a las nueve casetas finalizaron el 31 de diciembre de 2018.